Y para cáncer, también tome a Marte, tendrán que tratar de tomar las cosas más serenamente. Para el que tenga habilidades, que les gusta hacer manualidades, pintar, tallar, cualquier cosa, hasta para ejercicios, algún deporte, háganlo. Porque si no, esa energía de Marte los puede poner de mal humor, los puede poner lunáticos, ya que tienen la fama. Entonces traten de ir sacando toda esa energía, esa fuerza, para los que tienen casas cortando el pasto, levantando las hojas en el mes de octubre. O sea, traten de sacar esa energía hacia afuera. ¡Gracias!